Uh, uh, Rajoy, ¿lo has reconocido? A ver, ¿qué lo hago por ti? Era esto o un desfibrilador y no tenemos para poner suficientes desfibriladores en toda España. ¿Que estás muy nervioso? Por favor, be water, my friend. Madre mía, qué nervioso. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué te preocupa? El cupo vasco. Cuponazo. Un cuponazo. Ay, los vascos malos, vascos malos. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Que ellos estén igual de mal que tú o tú estén igual de bien que ellos? Es que tú ya no sabes lo que es un cuponazo porque el cuponazo ya te lo comes y es la ilusión de todos los días. Cuponazo es que el secretario de Estado de Hacienda, que es el que se encarga de hacer la cuesta, que es el número 2 de Montoro, haya dejado en su ayuntamiento cuando era alcalde de Jaén más de 500 millones de euros en deuda. Uh, cuponazo. Joder, ¿cómo lleva la calculadora y luego te calcula ahí lo tuyo? ¿Te sale a pagar? ¿Ah? ¿O no? Porque, joder, has dejado ahí 500 millones. Cuponazo es que Montoro quiera cobrar un IVA o unas subvenciones culturales que no debería, pero como es cultura prefiere que a largo plazo seas imbécil. Uh, cuponazo. Cuponazo es que el gobierno quiera poner un impuesto para pagar las pensiones porque ya se ha gastado casi toda la hucha en comprar deuda soberana. Cuponazo, cuponazo, cuponazo. ¿Este no lo has pillado? Ah, espera que te lo explico. El gobierno emitió deuda soberana para pagar otras cosas porque no llegaba, ¿sabes? Entonces, rápidamente se la quitaron de las manos. Ay, que me quitan la deuda de las manos. ¿Y sabes quién se la quitó de las manos? La hucha de las pensiones. O sea, tú con tu dinero sin saberlo. O sea, en conclusión, el gobierno especuló con tu dinero sin decirte, vamos, lo de siempre. Y ahora tienes que poner un impuesto seguramente para pagar las pensiones. Uh, cuponazo, cuponazo, cuponazo. Cuponazo es que Bruselas nos está investigando porque, a ver, se dieron 440 millones de euros a las centrales de carbón y, ahhh, lo cargaron en tu recibo de la luz. Uh, cuponazo. O sea, decías tú que estaba un poco caro, ¿no? Y no sabías. Ay, ¿por qué estará tan caro? ¿Estoy gastando más luz? No. Cuponazo es que los inspectores del Banco de España ya avisaron al Banco de España diciendo, oye, yo creo que hay entidades financieras que están haciendo las cosas un poco de una forma rarunis. Raruner. Y yo creo que vamos a tener que rescatarles y tal. Así que si podemos hacer un ejercicio de previsión y que el Banco de España les dijera, me parece que os falta visión estratégica y que estáis muy negativos. Hay que ser más positivos. ¡A la puta calle! Uh, cuponazo. Lo pagaste tú, ¿te acuerdas? Cuponazo es la sequía. Y tú dirás, no, eso es cambio climático. Bueno, pero a lo mejor han recortado un 90% de las licitaciones en obras hidráulicas, ¿verdad? Y han reducido en más de un 40% el mantenimiento, ¿eh? Con lo cual la agricultura se va a la mierda, la industria se va a la mierda y el turismo, que son unos raretes que los turistas solo se quieren que duchar y beber agua para no deshidratarse, pues también se va a la mierda. Uh, cuponazo, cuponazo, cuponazo. Uh, cuidamos el turismo. Súper bien todo, la verdad es que, joder, qué guay. Ey, be water. Me hay frenote, saco la careta. ¡Ay, que no hay agua! ¡No puede ser water! No pasa nada. Pues nada, y cuando aprueben los presupuestos generales del Estado, ya sabes, prometer hasta meter y una vez metido se acabó lo prometido. ¿Eh? Cuponazo. Ay, uh. Ay, qué bonito es que se le perdona a todo, ¿eh? Hasta los cuponazos de todos los días. Ay, qué pelotazo, qué pelotazo, que me ha tocado el cuponazo. Qué pelotazo, qué pelotazo, que me ha tocado el cuponazo.